¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Comienza a mejorar notablemente el tiempo aquí en nuestra región centro-occidente, aunque todavía persiste algo de entrada de humedad del Pacífico, pero no es tan fuerte y más bien la nubosidad que nos llega es una nubosidad muy alta, más de 9 kilómetros de altura, compuesta por cristales de hielo en las nubes y no producen precipitación. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy, nos muestra la situación que les acabo de describir. Entre humedad del Pacífico hacia todo lo que es la zona centro-occidente, después se desplaza al noreste, no produce lluvia, repito, toda esta nubosidad se empieza a destruir a medida que va entrando, menos nubosidad, después empieza a fortalecerse de nuevo en el Golfo de México. Pero veamos qué va a pasar hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, 24-25 grados, temperaturas que también van en ascenso, 24-25 grados por la tarde, 12 en el amanecer del día de mañana y combinación de nubes y sol, nada de lluvias. En lo que respecta a Lagos de Moreno, 25 por la tarde, 10 en el amanecer, igualmente combinación de nubes y sol prácticamente todo el día. En Colotlán, 26 en la tarde, 9 mañana temprano y con nubes y a ratos algo de nubosidad. Y para Ciudad Guzmán, 25 por la tarde, 10 en el amanecer, la misma situación atmosférica, prácticamente todo el estado con la misma situación. Y en Puerto Vallarta, 26 por la tarde, 19 en el amanecer del día de mañana. Para Los Ángeles, muy soleado, 66 grados, se siente frío allá en Los Ángeles durante el día de hoy, van a tener una jornada con algo de frío, 46 en el amanecer del día de mañana. Y los próximos tres días aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues el tiempo, como les decía, comienza a mejorar y la temperatura también a ascender. 25, 26 grados por la tarde, 11, 12 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, la temperatura también va a ir en ascenso, temperaturas de 71, 75, 74 grados, o sea, miércoles y jueves, la temperatura bastante elevadita ya en horas de la tarde. en el amanecer, 49, 51 y 52. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.